Yo desde niño he tenido una fascinación por el cine. Siempre me han gustado las películas de piratas cuando las veía cuando era un chaval. Y después me animé a estudiar. Me sacrifiqué. Y llegué a trabajar con toda mi pasión. Y creo que he cumplido mi sueño. Estudia. Anímate. Inténtalo. Un saludo.